hola chavales hoy estamos en el albion online otra vez y seguimos ahí para acabar el tutorial que nos mandaban ahora mismo como venía aquí vea el puerto de avanzada y probó los mapas de ere ya sacamos el burrito y otro pito está a reventar lo que es el tutorial de gente no debe haber muchas instancias están aquí a la izquierda como podéis ver hay que bajar de la montura coño que nunca me acuerdo me ha vuelto a subir con los cojones nos cazamos este bien jugado tiene que estar esto llenito de gente vamos a centrarnos en los mapas si mueren estoy matando gente pero creo que no hay que ir a eso no hay que pillar un no hay que pillar un aquí está un libro solo estoy en el puerto de avanzada ah ahí está mato los erecos hasta que alcanzo el umbral del punto de prendida me ha dado igual tenemos oro plata me ha dado tiempo a castearla ya nos da podéis ver lo que nos da al matarlo un poco de de plata o la suquilla para la estancia bueno es un punto de vista para estar gorila este tiene un escudo que es lo que aparece no? al matar a a los bichitos que no no sé no sé cómo voy con el morado uuuh muere si es que si es que si si no aprendizaje alcanzado aprendiz siguiente vale ah que es a partir de aquí ajá aprendemos y los puntos de aprendizaje están limitados en la cantidad fija por día vosotros sabíamos vale entonces ya estaría ¿no? pillaríamos la multitud y seguimos lo que dice regresa a las condiciones regresa con la muscula también no miguelos no hay ? no no h nada ¿Cómo se cura el gasteo para recuperar vida? Ah, no está mal. Sacamos la montura y ahora sí, ¿no? ¡Hasta luego, locas! Vamos por aquí entonces. Vamos a la City. A ver qué nos va a contar la tía esa. El español es traductor de Google. Eres lo que llevas, puedes ir a través de la diversidad. Y bueno, como no hay clases y te dicen que según el arma y el equipo que lleves, pues haces diferentes cosas. Si llevas armando la pesada y espada y escudo, puedes ser su tanque. Si llevas bastón y tela, puedes ser sumado. Vea la forja. Y mira lo que puedes fabricar allí. Ya la he visto. Vea la cabaña de cazador y mira lo que puedes fabricar allí. Me voy a hacer un cazador. ¿Por qué no? Sí, sí. Y... ...aparte el mago. No sé qué es el caja. Y esto de escondito no tiene nada. Pero bueno. Pero bueno. Pero tú pone, devuelve a Captain Hedon. Una capa. No la da. Vamos a terminar la cuesta. Crea un casco. Una armadura y unas botas de tier 2. Armas de dos manos. La principal sentadera de tier 2 adquirida también. Bueno. Vamos a ver qué es lo primero que podemos hacer. Para hacernos un arco necesitamos 32 tablas de Aveline. Y para hacernos una armadura, piel. 8, 16, 24, 32 también. 32 tablas y 32 cueros. Eh... Dejamos. Ya va. Muy frío. Cuero firme. Tablas y cuero. No. Este es el algodón. Este es el cuero. No. Este es el establas. Que no tengo. Y el del algodón. El del cuero. Mira, eh. El algodón. Madera. Bueno. Y mira, esto hay 5 más. Bueno firme. Vale. En vez de... 32 pues... 27. Y ya está. Eh... Las cablas estaban para arriba y el cuero estaba para este lado. Bueno, el cuero. Los zorros que tendrán el cuero. Zorritos. ¿Dónde estáis? Bonitos. El zorrito bonito. No. No era aquí. No eran las montañas. Ah, no. El zorrito era en lo otro. Aquí era el mineral y el algodón. Sí, sí. Nos hemos equivocado. Vuelta atrás. Y entramos por aquí. Ahora sí, eh. No se puede entrar y salir de una zona en poco tiempo. Tienes que estar un ratillo. No lo que sea. Y ahora hay que buscar. Torritos. Y árboles de abeducos. No se puede entrar el costado. No he escuchado el todo. Vamos a pillarnos la vida. Cuando fuera de este punto. Vamos a llorar el zorro. La propia... La propia arena. Ya estoy. Bien Un zorro menos Unos huevos que me he conectado Más tablas de pedulo entonces Un troco rotos Un troco rotos Un troco rotos Un troco rotos con el color del álbum Listo Un troco rotos Un troco premio en la cámara Vamos que juego Un premio en la lucha ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Pero cómo que es brutos? No quiero brutos No quiero brutos Más tablas 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 Tienen diferentes ¿Cómo lo diría? ¿Resistencias? Va Vas pillando de 3 en 3 Tienen 9 Sí No sé Más tablas Más tablas Más tablas Hay un árbol de abedul. Necesito más. Necesito abedul. Venga que tú puedes echarlo a... Necesito dos más. Donde hay un árbol de abedul. Bandidos... Vale, se ve que se han extinguido los árboles. Y solo hay troncos brutos. Vamos yendo hacia la entrada, a ver si pillamos uno... No. No tiene ganas al juego de darme un tronco. Y lo único que hay es que lo están pillando. Joder. No. Mío. Mío. Ya estaría. Bien. Entonces sacamos la montura y vamos a craftearnos todo. Arriba el mono, creo que el mono, el burro. Están apagando un montón. En principio... Arribaríamos aquí la otra vez. ¿Son tablas de abedura? Ah. Vale. Que hay que cerrarlos. Nosotros tenemos la materia prima. Pero hay que... Troncos. Bien. Troncos y cuero. Bien. Leather. Están atrás. Eje. Ahora en principio si que ya podríamos crearlo. Arco. Creado. Y... Una... La punta. Una chaqueta. Y una... Una chaqueta. Y una... Perfecto. Perfecto. Seguimos con la punta. Seguimos con la punta. Perfecto. Seguimos con la punta. Seguimos con la punta. Seguimos con la punta. Inflige 104 daños. Si miro se esté dentro del con. Le ha dado una flecha en línea recta. Con el reto. Ayer al con. Armadura. Que verdad. Curar heridas o... Recubro más puertas llamas. Con el reto. Un 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 reto. No hay botas. Lo podemos llevar. Un reto. Un reto. Pues hablamos con esta. Y ahora si. Prepada para alguna action. Equipada. Encuentro al Fuerte de Arege en las montañas. A ver qué se puede hacer en el Fuerte de Arege. Una vez en las montañas, buscamos al Fuerte de Arege este. A ver qué le quiere. Creó una distracción más alta en el Servicio. Encuentro al Fuerte de Arege. Encuentro al Fuerte de Arege. Encuentro al Fuerte de Arege. Creo que aquí se roban los bichos. A quien le de el último golpe, te lo jode. Encuentro al Fuerte de Arege. Encuentro al Fuerte de Arege. Entonces cada ataque normal con flecha encantada, mancha el daño del otro ataque. Se puede acumular hasta seis veces. Este pobre escuаю balado. Entonces encantamos la flecha. Tiramos esto. ¿Qué tienes? Tachis, tenemos un fuerte, tenemos a Maria, tenemos a otra área, gracias por matar. Y que más. Tachis, tenemos un fuerte tiempo. Me voy a matar, que tengo lag, o lo que sea que tenga. Se ve ok, y me ha matado. Me ha matado. No entiendo cómo. No acertaba una puta habilidad. Te han derribado. Te levantarás automáticamente en 16 segundos. Ya no la mierda. Supongo que con espacio me quedaré parado. No entiendo nada. 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 No están aquí. No están queridos. No hay una de las manos. Avisar al capitán tío Vamos a avisar a la capitana Capitana, capitana Vamos a poner el fuego A tope Pues nada chavales, lo dejamos aquí Suscribirse y darle a like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo video Venga, adiós Gracias